¿Sabías que el cuero cabelludo graso puede producir hasta un gramo de grasa por día? Nuevo Tío Nacho Purificación, con células madre vegetales, ideales para pelo mixto a graso. Su fórmula con células madre actúa en el cuero cabelludo ayudando a eliminar las células muertas y a equilibrar el exceso de sebo. Sentí tu pelo fresco y purificado, como recién lavado todo el día. Y para las puntas, un shot nutritivo de jalea real. Nuevo Tío Nacho Purificación, con células madre, para un pelo realmente saludable.